Muy buenos días, bienvenidos al Centro SCT San Luis Potosí. En representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas que entró en vigor a partir del 13 de marzo de 2016, incluyendo reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2016, declaro abiertos los trabajos de la licitación por el procedimiento de licitación pública nacional número LO0090-00966-E1-2020 relativa a la modernización de la carretera carbonera en tronque Morero-Saltillo, tramo carbonera en tronque izquierdo real de 14, subtramo del kilómetro 19 más 700 del kilómetro 22 más tres ceros en el Estado de San Luis Potosí, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y los artículos 59 a 62 de su reglamento. Siendo las 11 horas del día 31 de enero de 2020, se da inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual es presidido por su servidor ingeniero David Pablo Sánchez Solís, su director de obras de este Centro SCT San Luis Potosí. En este acto nos acompaña y agradecemos su presencia por parte de la COPARMEX, al contador Javier Mercado Berrones. Bienvenido, contador. Gracias. Muy buenos días. Así como acompañar a los seguidores públicos, que agradecemos también su presencia. Al licenciado Omar, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Iniciado. Buenos días. Buenos días. Al licenciado Jaime García, del Departamento de Contratos y Estimaciones. Buenos días. A la ingeniera Ana Clara Castro, reciente general de carreteras federales. Buenos días. Y a los compañeros que tienen que nos apoyar en la parte de los sobres. A todos, gracias y bienvenidos. Buenos días. Bien, continuamos con la lista de asistencia a las empresas licitantes. Agradeciendo que al momento de escuchar su nombre, nos traigan el sobre que contiene su proposición. Iniciamos con la empresa Coedesa, S-A-D-C-B. Gracias. En la asociación Coedesa, S-A-D-C-B. Si les pedimos que nos informen si vienen en propuesta en la asociación, por favor. Concepto Espacio, S-A-D-C-B. No vienen en la asociación, ¿verdad? Gracias. Construcción y supervisión Coedesa, S-A-D-C-B. Gracias. I-I-A-A-S-A-D-C-B. En la asociación Coedesa, S-A-D-C-B. Gracias. Maquinaria y renta de Zacatecas, S-A-D-C-B. Gracias. Y si por favor les pedimos, quien tenga sus celulares, que los pongan en modo silencio, por favor, para evitar interrupciones. Gracias. Pavia Asfaltos, S-A-D-C-B. Sentido. Y no decimos contra el que... Ok. Gracias. Pavimento Racillo, S-A-D-C-B. Presente. Vice, S-A-D-C-B. Presente. Gracias. J-I-N-Impulse, S-A-D-C-B. T-B Constructores, S-A. Ok, perfecto. Gracias. Caminos y Construcciones, L-M, S-A-D-C-B. Presente. Gracias. Gracias. Supercate, S-A-D-C-B. Presente. En asociación con F-A-D-C-B. Gracias. ¿Qué empresa, perdone? Caminos y Construcciones. L-M también va en asociación. Ah, correcto. Sí, gracias. Lofer Contratistas, S-A-D-C-B. Presente. En asociación con Asfaltos de Derecho y Servicios de Ingeniería de... Muy bien. Gracias. Cap y H-M Construcciones, S-A-D-C-B. Sí, gracias. Reina Edificaciones, S-A-D-C-B. Gracias. 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 Checa, S-A-D-C-B. Lofer Contratista, Asfaltos. Esta es la misma. ¿De Oriente es la misma? Esta es la misma. Viene repetido, se anotaron dos veces. Pero lo que pasa es que la pista que tiene... Ok, perfecto. Gracias. También ya tenemos repetido... Ah, ah, está H-M Asfaltos, ¿no? Ya habíamos mencionado esta empresa. Sí, viene a la asociación con IEM. Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Bien, ¿alguien más que haga falta entregar su sobre? Ya todos fueron nombrados. Sí. Correcto. ¿Es la última? ¿Es la última? La última. Ah, perfecto. Claro. Sí, sí, por supuesto. Bien. Bien, cerramos la recepción de proposiciones. Ahora, conforme lo establece el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas, agradecer a los licitantes participantes, designen a una persona que como representante firmará los documentos de esta licitación. Si nos está en favor de nombrar a alguno de ustedes para que firmen la documentación. ¿Están de acuerdo que está el compañero del frente? Sí, señor. Bien. Por favor, nos puede decir empresa y su nombre, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Bien, comentarles que durante la revisión documental de sus proposiciones, en caso de que se detecte la falta de algún requisito, se hará de su conocimiento para que de manera conjunta sea revisado. En caso de que persista la falta, se hará mención en el acta que al efecto fumararemos al final de este acto. Bien, a continuación, pedimos al ingeniero Jaime García, los compañeros, iniciamos con la apertura de los sobres para la revisión documental. Gracias. 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 Por favor, la documentación distinta la pasamos al área jurídica para su revisión, por favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Listo. ¿Ya entregaron todo su documentación? Ya. Listo. Adelante, ingeniero, por favor. Bien, vamos a dar inicio a la revisión documental de la propuesta técnica una vez entregados los documentos distintos o legal al área jurídica. Documento número uno, manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, sus condiciones ambientales, haber asistido o no a la junta de aclaraciones. Gracias. Ya está. Materiales y equipo de instalación permanente. Sí, se encuentra. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para el desarrollo de los trabajos. Sí, se encuentra. Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos. Sí, se encuentra. La relación de contratos de trabajo similares a los de esta licitación. Sí, se encuentra. Manifestación escrita de no subcontratar ninguna parte de los trabajos de esta licitación. Sí, se encuentra. ¿No está ahí escrita? ¿No está ahí escrita? ¿No está ahí escrita? ¿No está ahí escrita? Sí, cuando dice en el momento. ¿Sí? ¿No está ahí escrita? El documento número seis. 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 Ok. ¿Voy del cienzo final a la empresa? ¿Correcto? Sí. ¿Voy continuamos? ¿Voy? ¿Voy? y o estados financieros dictaminados o no de los dos últimos ejercicios. La relación de maquinaria y equipo de construcción. Verificación del laboratorio y personal que empleará para el aseguramiento de la calidad de los trabajos. Convenio de proposición conjunta. La relación de bancos de materiales propuestos por el licitante para la formación de las terracerías y pavimentos. Revisión documental de la propuesta económica. Carta de proposición en hoja membretada y firmada. Catálogo de conceptos de trabajo por mes siete. Gracias. 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 De la maquinaria y equipo. De los materiales expresados en unidades convencionales. Y del personal profesional, técnico, administrativo y de servicio. La relación del personal discapacitado adscrito a la empresa. Relación de contratos cumplidos. Relación de contratos cumplidos. Que recibió oportunamente la información y que consideró para elaborar su proposición. Relación de contratos cumplidos. Asimismo, presenta las cargas masivas conforme le fueron solicitadas en la junta declaración. ¿Alguna observación en cuanto a la documentación presentada? Gracias. ¿Está completa la documentación? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Acederemos a la lectura de los importes de Cámara de Azul y Proposiciones. Gracias. La empresa Coedesa S.A.D.C.B. presenta un escrito proposición por un monto de 25 millones 134 mil 372 pesos con 11 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado 25 millones 134 mil 372 pesos con 11 centavos y coincide con su catálogo de conceptos de trabajo. Gracias. 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 La empresa Concepto Espacio S.A.D.C.B. presenta un escrito proposición por un monto de 31 millones 123 mil 663 pesos con 20 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado coincide con su catálogo de conceptos de trabajo. La empresa Construcción S.A.D.C.B. presenta una carta proposición por un importe de 23 millones 872 mil 959 pesos con 70 centavos. Cantidad que coincide con su catálogo de conceptos y que ambas cantidades contienen el impuesto al valor agregado 23 millones 872 mil 959 pesos 70 centavos. La empresa I.A.A.S.A.D.C.B. en asociación con H.M.A.S.A.D.C.B. hacen una propuesta por 27 millones 756 mil 72 pesos con 69 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado cantidad que coincide con su catálogo de conceptos de trabajo. La empresa Construcción S.A.A.S.A.D.C.B. presenta una carta proposición por 24 millones 900 mil 76 pesos con 50 centavos. 54 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado 24 millones 976 pesos 54 centavos coincide con su catálogo de conceptos de trabajo. La empresa I.A.A.S.A.D.C.A.S.A.D.C.B. La empresa Pavimento I.A.A.S.A.D.C.B. hace una propuesta por 26 millones 319 mil 28 pesos con 97 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado. 26 millones 319 mil 328 pesos con 97 centavos y coincide con su catálogo de conceptos. La empresa I.A.A.S.A.D.C.A.S.A.D.C.B. presenta un escrito proposición por un monto de 27 millones 639 mil 320 pesos con 88 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado. La empresa I.A.A.S.A.D.C.A.S.A.D.C.A.S.A.D.C.A. La empresa JIN Impulse S.A.D.C.B. hace una propuesta por 25 millones 80 mil 389 pesos 78 centavos. Incluyendo el impuesto al valor agregado 25 millones 80 mil 389 pesos 78 centavos y coincide con su catálogo de conceptos. Grupo formado por TV Consultores S.A.D.C.B. y Constructora Jave S.A.D.C.B. hacen una propuesta por un importe de 26 millones 415 mil 662 pesos 98 centavos. Incluyendo el impuesto al valor agregado cantidad que coincide con su catálogo de conceptos 26 millones 415 mil 662 pesos 98 centavos. Las empresas Caminos y Construcciones L.A.A.S.A.D.C.A.S.A.D.C.A. e Inmobiliaria y Construcciones La Paloma S.A.D.C.B. presentan un escrito proposición por 23 millones 339 mil 366 pesos con 30 centavos. Construyendo el impuesto al valor agregado 23 millones 339 mil 366 pesos con 30 centavos. Coincide con su catálogo de conceptos. Supercate S.A.D.C.A.D.C.B. en asociación presentan un escrito proposición por 29 millones 156 mil 858 pesos 91 centavos. Cantidad que coincide con su catálogo de conceptos y que ambas contienen el impuesto al valor agregado. Las empresas L.A.A.S.A.D.C.A.D.C.B. y Lego México Servicios de Ingeniería S.A.D.C.B. y Asfaltos de Oriente S.A.D.C.B. hacen una propuesta de 22 millones 807 mil 658 pesos con 16 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado. Coincide con su catálogo de conceptos. 22 millones 807 mil 658 pesos con 16 centavos. La empresa CAP y HPM Construcciones S.A.D.C.B. en asociación con Grupo de Ingeniería Civil Avanzada S.A.D.C.B. presentan una carta proposición por 25 millones 799 mil 449 pesos con 99 centavos La empresa Reina Edificaciones S.A.D.C.B. presenta un escrito proposición por un monto de 33 millones 217 mil 658 pesos con 16 centavos. 18 mil 821 pesos con 48 centavos incluyendo el impuesto al valor agregado. 33 millones 218 mil 821 pesos con 48 centavos y coincide con su catálogo de conceptos de trabajo. Por último, la empresa Checa S.A.D.C.B. presenta un escrito proposición por un monto de 30 millones 797 mil 205 pesos con 91 centavos incluyendo el impuesto al impuesto al impuesto al impuesto al impuesto al impuesto al valor agregado. 30 millones 797 mil 205 pesos con 91 centavos, cantidad que coincide con su catálogo de conceptos. 32 millones 205 pesos con 69 centavos, cantidad que coincide con su catálogo de conceptos, cantidad que coincide con su catálogo de conceptos. 35 millones 205 pesos con 49 centavos e 14 centavos. 32 millones 20 cada 34 centavos. 33 millones 205 pesos de 100% y posição 2090 mil 205 pesos con 46 centavos. 32 millones 2031 pesos con 43 centavos. Gracias. 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 Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 62 de su reglamento en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las 11 horas del día 31 del mes de enero de 2020, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en el Salón de Actos de este Centro SCT las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acta. Preside el acto el ingeniero David Pablo Sánchez Solís, su director de obras del Centro SCT, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, facultado mediante el oficio número 6.23.405.010, de fecha 9 de enero de 2020, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las políticas, bases y lineamientos para la contratación y ejecución de obra pública y servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobrecerrado que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas. Asimismo, se les comunica que, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de la licitación, que el procedimiento de contratación es de carácter presencial, por lo que no se consultó en la bóveda del sistema Compranet, la existencia de alguna propuesta electrónica. Acto seguido, se realizó la apertura del sobre que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria de la licitación, y sin que con ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Héctor Fernando Silva Córdoba, representante de la empresa Concepto Espacio S.A.D.C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, forma E7, carta a proposición, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de la documentación revisada en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. A continuación se indican los nombres e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Checa SADCB, importe de su proposición con IVA, 30 millones 797 mil 205 pesos con 91 centavos. Cuedes a SADCB y triturados asfaltos y construcciones El Palmar SADCB, 25 millones 134 mil 372 pesos con 11 centavos. Concepto Espacio SADCB, 31 millones 123 mil 663 pesos con 20 centavos. Construcción y Supervisión Coma SADCB, 23 millones 872 mil 959 pesos con 70 centavos. IAASADCB y IAASADCB y HM Asfaltos SADCB, 27 millones 756 mil 72 pesos con 69 centavos. Maquinaria y Renta de Zacatecas y Sánchez Valdez Construcciones SADCB, 24 millones 900 mil 76 pesos con 54 centavos. Pavi Asfaltos SADCB y Traice SADCB, 26 millones 711 mil 510 pesos con 9 centavos. Pavimentos Racillo SADCB, 26 millones 319 mil 28 pesos con 97 centavos. Vice SADCB, 27 millones 639 mil 320 pesos con 88 centavos. JIN Impulse SADCB, 25 millones 80 mil 389 pesos con 78 centavos. Tave Consultores SADCB y Constructora Jave SADCB, 26 millones 415 mil 662 pesos con 98 centavos. Caminos y Construcciones SADCB, 23 millones 339 mil 366 pesos con 30 centavos. Supercate SADCB y SADCB, 29 millones 156 mil 858 pesos con 91 centavos. Lofer Contratistas SADCB, 25 millones 807 mil 658 pesos con 16 centavos. CAP y HPM Construcciones SADCB y Grupo de Ingeniería Civil Avanzada SADCB, 25 millones 799 mil 449 pesos con 99 centavos. Reina Edificaciones SADCB, 33 millones 218 mil 821 pesos con 48 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11 horas del día 10 del mes de febrero de 2020 para que acudan a este mismo salón en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Con fundamento a lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, están presentes en calidad de observadores Fernando Martín González de la empresa López Contratistas SADCB, Lego de México y Servicios de Ingeniería SADCB y Asfaltos de Oriente SADCB. Y la persona Gabriel Ibarra Gutiérrez de la empresa Supercate SADCB y Air Padi SADCB en apego al penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Con fundamento en el párrafo 6 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el servidor público que preside el acto determina la apertura de los sobres de las proposiciones, se inicia con los que fueron entregados en el acto, se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 9 y 61 de este Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Los licitantes participantes eligieron al ingeniero Héctor Fernando Silva, Córdoba representante de la empresa Concepto Espacio S.A.D.S.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrica en el catálogo de conceptos, forma 7, carta proposición de las proposiciones de los licitantes, para constancia documental. Para constancia y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose les copia de la misma e indicándoles que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Se informan los licitantes que de la presente acta se turnacopia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Licitantes. Checa S.A.D.C.B., representada por el ingeniero Edgar Eibar Ortiz Ortega. Fue de S.A.D.C.B. y Triturados, Asfaltos y Construcciones del Palmar S.A.D.C.B., ingeniero Daniel Rodríguez Jiménez. Concepto Espacio S.A.D.C.B., ingeniero Héctor Fernando Silva Córdoba. I.A.A. S.A.D.C.B., I.H.M. Asfaltos, Irvin Pérez. Pavia Asfaltos S.A.D.C.B. y Triturados, S.A.D.C.B., César Ayala Ávalos. Pavimento Racillo S.A.D.C.B., licenciado Carlos Javier Racillo Campos. Vice S.A.D.C.B., Lino Chárez Ramírez. J.I.N. Impulse S.A.D.C.B., Hildebrando Castillo. TV Consultores S.A.D.C.B. y Constructora Jave S.A.D.C.B., arquitecta Claudia Padilla Ramírez. Caminos y Construcciones L.M. S.A.D.C.B., Inmobiliaria y Construcciones La Paloma S.A.D.C.B., ingeniero Francisco Javier Carrizales Campos. Supercate S.A.D.C.B. y ERPADY S.A.D.C.B., licenciado Manuel Ibarra Gutiérrez Martínez. Gutiérrez Martínez. Martínez no. Bueno, ya le estamos poniendo otro tercer apellido. Lófer Contratistas S.A.D.C.B., Conlego de México Servicios de Ingeniería S.A.D.C.B. y Asfaltos de Oriente S.A.D.C.B., Fernando Martín González Vieira. Cap y H.P.M. Construcciones S.A.D.C.B. y Grupo de Ingeniería Civil Avanzada S.A.D.C.B. Edgar Cuauhtempo Dávalos Domínguez. Reina de Edificaciones S.A.D.C.B., arquitecto José Antonio Ávila García. Maquinaria y Renta de Zacatecas S.A.D.C.B. y Sánchez Valdés Construcciones, ingeniero Miguel Ángel Olvera. Construcciones y Supervisión, S.A.D.C.B. Itzel América Gómez Pérez. Es Construcción. Ah, es Construcción y Supervisión. No. Bien, vamos a ver. Perdón, ¿hay algún otro comentario, observación en cuanto al contenido del acta? Bien, se ven esas correcciones y procedemos a su rúbrica de firma y al final le damos una copia acá a uno de ustedes como constancia. Gracias. Gracias. Perdón por haber omitido el nombre del representante de Coparmex, Contrador Público, Javier Mercado Berrones. ¿Es correcto? Muchas gracias. 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 Y desearles a todos que tengan muy buen día. Muchas gracias.